Como el río de agua viva que salta para arriba, yo llevo dentro, confirma y confirma en este momento, Espíritu Santo, derramamiento Y como el río de agua viva que salta para arriba, yo llevo dentro, confirma y confirma en este momento, Espíritu Santo, derramamiento Yo tengo gozo en mi alma, ¿y dónde? ¿y dónde? Aleluya, gloria a Dios, si es como un río de agua viva, ¿y cómo ves? ¿y cómo ves? En mi alma y en mi ser, yo voy cantando con todo su poder Yo voy cantando con todo su poder Voy gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Yo voy cantando con todo su poder Yo tengo gozo en mi alma, ¿y dónde? Gozo en mi alma, ¿y dónde? Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, si es como un río de agua ¿y cómo ves? ¿y cómo ves? En mi alma y en mi ser Hay poder, poder, sin igual poder Jesús, que murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Venceré, venceré, porque él está conmigo Venceré, porque él conmigo está Venceré, venceré, vencerás Vencerás y venceremos en el nombre del Señor Y este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar ¿Qué hace? Sana a los enfermos Expulsa a los demonios Y es mi salvador Aleluya Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios ¿Por qué? Hay una fiesta, fiesta, fiesta Aquí dentro de mí Desde que a Cristo yo conocí Hay una fiesta, fiesta, fiesta Aquí dentro de mí Desde que a Cristo yo conocí Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Alabaré, alabaré Aleluya Bendito sea tu nombre mi Dios Alabaré, alabaré 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 Cuando el alumno Te lo redimí Y todos alababan Y todos alababan Al Señor Y que decían Y los otros Pero todos Bendito sea tu nombre mi Dios Alabaré, alabaré 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 Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor La mano arriba La mano abajo Moviendo de la bala Cabeza arriba Cabeza abajo Moviendo de la bala El hombro arriba El hombro abajo Moviendo de la bala El cuerpo arriba El cuerpo abajo Moviendo de la bala Y quien es el que vive Y quien es el que salva Y quien es el que viene Y quien es el que libera El aplauso al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Que bueno es poder alabarte mi Dios Y exaltar y glorificar tu nombre Unidos con un mismo pensar Y un mismo sentir El gozarnos en tu presencia Oh Rey de Reyes